Fuerza, agarraba hasta su pierna y agarraba la fuerza como si me odiara. Raza, ahora sí Fofo Márquez se pasó de lanza. Siempre le hemos pasado sus tonterías como babosadas de niño mimado. Pero ahora sí estuvo pasado de lanza. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo metieron preso? Pues en redes sociales me encontré con la noticia de que Fofo Márquez había sido detenido por golpear a una mujer. Y ahora sí, compadre, ni cómo salvarte. Ya te llegó la voladora. Bueno, lo que cuenta del suceso es que la camioneta de Fofo Márquez estaba estacionada en un lugar público. Entonces, como los lugares eran muy pequeños, una señora intentó estacionarse con su camioneta. Una parecida a un Explorer o una Expedition. Pero al estar tan reducido a los espacios, le pega en el espejo de la camioneta. Y solamente se lo empuja. Al parecer solamente fue eso. No se la tumbó, no le pegó a la camioneta, nada. Solamente le empujó el espejo. Y ya, solamente eso. La señora comenta que en ese vehículo solamente se encontraba la novia de Fofo. Y le empezó a decir que pues lo lamentaba y que solamente fue un daño ligero. Luego llegó Fofo y le comienza a reclamar a la señora. La señora dice que al ver que estaba enojado y no había arreglo, fue por su celular a la camioneta para llamar al seguro. Y bueno, pues la señora muy apenas alcanzó a llegar a la puerta y Fofo Márquez fue tras de ella. Y luego se le fue a los golpes a la pobre señora. Entonces, al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada. No se me sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baje y le comento. Oye, este... A ver, hermosa espera. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Ya ves que te llevamos al hospital? Ay, no, yo vi que no te tiró, no manches. Te pateó en el piso. Estás loco. Maldito. ¿Sabes qué? Cuando vengas aquí... Pero en buen plan, ¿eh? Dejé a la chica... Estaba la chica sola. No, no, no. Por favor. Y le dije... Oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí, trata de meterte sus espejos. Te llamamos... Uy, pues, que... Déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que no iba a ir. No, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero si le vas a hablar al seguro. Sí. Tú dirás, le pegó una cachetada o simplemente la empujó. Que ojo, aún así, está muy mal. Pero, pues, intentando minimizar las cosas, pensé eso. Yo pensé que había sido un simple berrinche de Junior. Pero cuando voy viendo el video, veo que Fofo se le va a los golpes. Y cuando estaba en el piso, la comienza a patear. Y además, antes de retirarse, le vuelve a tirar varios puñetazos en la cara. La verdad, no les puedo poner el video porque sí está muy fuerte. Pero les dejo el link en la descripción del video o en los comentarios para que lo chequen. Porque la verdad, sí está muy fuerte. No hay palabras para describir el coraje que da a ver este video. La verdad, nunca he visto un acto tan cobarde como este. Después de esto, varias personas intentaron detenerlo. Y su novia se cambió de lugar e intentó darse la fuga sin él. Lo quería abandonar ahí. Pero al último, como que recapacitó y se quedó a esperarlo. Después, Fofo vio que se le juntaron dos personas y le dijo a su novia que le diera. Y su novia le dio. Y Fofo iba corriendo por un lado de la camioneta y no podía abrir la puerta. Hasta que su novia se le ocurrió quitarle el seguro para que él se pudiera meter y así darle. Porque si lo hubieran dejado ahí, lo hubieran hecho garras. Porque obvio, Fofo bien valiente con la señora, pero con los vatos bien fundillo. Pero quiero decirles que esto pasó aproximadamente el día domingo o lunes. Y hasta el día jueves, 4 de abril, fue detenido Fofo Márquez. Este problema ya tenía tiempo, casi unos 4 o 5 días aproximadamente. Y hasta el día de ayer se supo de la detención y se dieron a conocer los videos. En las fotos de su detención se veía muy sonriente. Lo malo es que las autoridades lo querían dejar libre y no lo querían detener. Estaban pidiendo la opinión ciudadana, no sé por qué, para así poder detenerlo. Y solamente fue una vecina a pedir justicia. Porque al parecer había amenazas a las personas que se encontraban ahí. Fofo o la familia de Fofo mandó amenazar a esas personas para que nadie declarara en su contra. Y solamente fue una persona a pedir justicia. Y si no lo hubiera hecho esa vecina, no hubieran arrestado a Fofo Márquez. No sé por qué pidieron esa medida. Y se van atendiendo. Una de ellas fue esta. Una vecina tuvo el valor de ir, alzar la mano y decir que le gustaría que se recibiera justicia en favor de la vecina que había sido agredida. Entonces. Ahora, pongamos las cosas a lo tonto. Dijeras que traía un Ferrari, que traía la Urus o un auto de lujo. Pero no, traía un Kia y le dieron un rayón. Y simplemente por eso golpeó a una mujer. Ojo, tener esos coches no te hace mejor persona ni te da derecho a hacer algo. Pero si tienes tanto dinero, no te debe de preocupar un simple rayón. Siento que pierdo más tiempo y dinero tratando de arreglar eso. Muchos piden a gritos que Fofo caiga en la cárcel. Porque saben bien que ahí le espera una friega. Pero hay otros tontos que lo apoyan y lo justifican. Diciendo que eso es para que se pongan al tiro las mujeres. Que eso es la igualdad. Y que tienen que responder a las consecuencias. Y claro, la igualdad. Pero en ningún momento la señora lo agredió. Y solamente iba a llamar al seguro. Ahí no hay igualdad. Dañó su auto e iba a responder por él. Otros andan diciendo que está completamente justificado. Que ella golpeó su carro y se intentó dar a la fuga. Y que se jodan porque él no va a pisar la cárcel. Pero ahí sí te equivocas papá. Porque si no pisa la cárcel, lo van a buscar afuera. Y le va a pasar lo que el tiburón. Pero bueno raza. Yo sé que está mal y les voy a dar más leña. Saben que yo investigo a los youtubers. Y a los tiktokers y a las personas. Y les tengo muchos trapitos sucios guardados. Desde Fofo Márquez, Dominguero, Alfredo Valenzuela, Elevier Caro y un montón de gente más. Bueno, y esto va a ayudar a la pregunta de cómo se hizo rico Fofo Márquez. Muchos piensan que es por el dinero de su abuelo. Y claro, una parte viene de ahí. Pero lo que no saben es que su difunto papá era huachicolero. Y ya saben que tenía gasolineras. Dentro de esas gasolineras pusieron unos tanques. Pero pidieron permiso para tener tanques de 30 mil litros. Pero no estuvieron operando con tanques de 30 mil litros. Estuvieron operando con tanques de 40 mil litros. Y se supone que si Pemex se traía 30 mil, ¿de dónde sacaba los otros 10 mil? Pues obviamente del huachicol. Y ya saben que tiene 3 o 4 gasolineras. Y en todas aplicaba eso. De ahí salía para la Domperiñón. Y después, según la Semarnat, puso que no pasaba nada. Que obvio, tenía su tanque de 40 mil litros. Pero no creían que el restante lo podía utilizar, ¿verdad? Porque ellos nada más le llevaban 30 mil litros. ¿De dónde iba a sacar 10 mil litros más para vender? Y sí, no estaba en la norma. Pero que no afectó a nadie. Y que no pasó nada. Así que ya saben, un mochezón. El link te lo dejo abajo también. Bien, también hay contratos con Peña Nieto. Hay contratos con Felipe Calderón. Y hay contratos también con este gobierno. Aquí te voy a dejar algunas imágenes. Y también hay denuncias por su mamá. Porque tenía animales en peligro de extinción. Y un montón de cosas más que les encontré. Así que ya saben, gente. Esto es lo que pasó. Les traje un poco más de leña. Y esperemos que no gane la corrupción. Espero que se haga justicia. Así que compartan los videos que vean. Y pidan justicia por la señora. Y espero que no salga libre. Porque lo más seguro es que le van a ofrecer dinero a la señora. Porque siempre juegan con el hambre de la gente. Y van a ver que la señora no tiene tanto dinero. Así que le van a ofrecer dinero por el perdón. Por eso anda sonriendo. Pero la verdad, esperemos que no. Esperemos que caiga en el bote. Para que le volteen el calcetín. Que quede como campo en primavera. Bien floreado. Así que esto es todo por el video. Cuéntenme qué piensan acerca de todo esto. La verdad, me defraudó Fofo. No pensé que llegara tanto. Pero bueno. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima.